¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Sí, estamos aquí en una partida en el mapa de frontera jugando con flores Y nada, la verdad que llevo un tiempo sin jugar, ¿eh? Llevo un tiempo sin jugar y estoy grabando esto el mismo día que lo estáis teniendo Porque, bueno, hoy no tengo que ir a la empresa, no tengo que ir a currar Estoy en prácticas, ya lo sabéis Por el tema de que, bueno, hemos tenido que ir a la revisión del instituto y demás Y nada, tengo un largo fin de semana para hacer cosas Llevo tiempo sin jugar el R6, llevo prácticamente todas las semanas sin tocar el R6, amigos Así que nada, últimamente, pues eso, tendréis más contenido en lo normal Intentaré hacer algún que otro directo Incluso hoy mismo haremos un directo, yo creo, no sé cuándo, eso sí Pero ya os digo que haremos alguno que otro este fin, ¿eh? Así que nada, espero que os mola el vídeo Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Y vamos a ver cómo está esto Me he pillado un flores porque me apetecía jugar con el arma esta de Thatcher, la verdad Me apetecía un poco darle caña al tema Aquí tenemos el este aquí a la derecha, ¿no, Antonio? Vale Ok, aquí no hay nadie, bro O sea, literalmente, no hay nadie ¿Por qué no puedo tirar el puto dron? Ah Hostia, me van a matar, ¿eh? Buah, me la estoy jugando mucho, tío Vale Vale, ok Tenemos que... podemos pasar aquí, ¿eh? ¡Ah! Perdón, perdón, perdón O sea, ¿por qué estamos muriendo todos? Y literalmente no hemos empezado la partida ¿Alguna pregunta de esto? Vale Un segundo Vale, tenemos el tío aquí Maravilloso Bueno, hemos muerto todo el equipo, la verdad O sea, no sé Hemos muerto, hemos muerto todos No sé qué ha pasado O sea, ha sido un poco raro, ¿no? Quiero decir Tengo un compañero en mi equipo que tiene 210.000 Hemos muerto todos, ¿no? O sea, un poquito raro todo esto, ¿no? Hostia puta Buah Tengo que contaros una cosa gorda que me ha pasado, bro Y esto me dijo mi compañero Con el que estoy haciendo las prácticas De que a él también le pasa muchísimo Básicamente Me pedí cita para apelarme al peluquero ayer Jueves a las seis y media Nosotros hay veces que echamos turno del tirón O turno partido Vale, jornada continua o jornada partida, ¿no? Bueno, pues La gran mayoría de veces Yo que sé, estoy haciendo jornada continua Vale, muchísimo mejor para mí en ese sentido Porque me quito todo ya del tirón, o sea Y no tengo que volver luego Pero claro Justo cuando me pido para el jueves Dos días seguidos con jornada partida Entonces Claro Yo me puse a las seis y media Me pedí a las seis y media Y justo a las seis y media Es cuando en teoría Deberíamos de terminar Y no terminamos a esa hora O sea, terminamos a las siete Yo a mi casa llegué ayer A las siete y media O sea que Bueno Le dije al peluquero Oye, mira que no voy a poder ir Me puedes coger mañana O este fin de tal No sé qué ¿Sabes lo que me dijo? Hasta el martes nada Hasta el martes nada me dijo Hostia puta El martes a las ocho de la tarde Por cierto Porque claro Es que no me la pienso jugar otra vez ¿Sabes lo que os quiero decir? Bueno, llevo una pelada Llevo una cantidad de pelo Bueno, que ahora mismo no es mucho Ahora mismo puedo salir a la calle ¿Vale? Pero yo no me quiero imaginar el lunes O sea, cuando yo me plante ahí el lunes En la empresa Literalmente voy a parecer No sé Un auténtico oso La verdad O sea, qué putísima vergüenza Nunca me había pasado, tío Sinceramente No sé si alguna vez Si alguna vez a vosotros os ha pasado O sea, que habéis tenido que Que aplazar lo que sea Es típico Yo creo Ostias Me cago en mi puta madre, ¿no? Joder, macho De verdad Me cago en Dios Tú Pero esto qué es, hermano Pero, pero Hostia puta, ¿no? Ay, espérate Me está viendo el cabrón Me está viendo el hijo de puta Ah, no lo veo Bueno, pero esta partida O sea Esta partida de bienvenida ¿Cómo está siendo? Esta partida de bienvenida O sea ¿Cómo está siendo? Pues raro, ¿no? O sea Un poco raro esta gente, ¿no? O sea Ese lesión No sé por qué O sea Cuidado O sea No sé Un poco raro, ¿no? Un poco raro, ¿no? La partida Está siendo un poco A ver ¿Qué están diciendo? Están diciendo algo O sea No sé, tío Es que es como Un poco raro Noto como la partida Un poco ¿Cómo decirlo, no? Aquí dice que el pavo este Lo sabe absolutamente todo No sé, bro O sea Un poco raro Un poco raro Un poco raro Un poco raro Esta partida está siendo Un poco rara La verdad Mi vuelta a R6 Está siendo un poco Malabrista, ¿no? No sé por qué he dicho Malabrista O sea No tengo ni puta idea Pero está siendo un poco ¿Cómo decirlo, no? Voy Ay, Dios mío Y ya está O sea Yo de momento estoy contento En ese sentido No tan contento ¿Podría estarlo mucho más? Sí Si pudiese llevar YouTube Mucho mejor ¿No? Pero al final Es que es lo que Es lo que tiene ¿No? Es lo que hay Y ya está O sea No pasa nada ¿Vale? Por eso os pido disculpas Por la falta de contenido Algunos días Por ejemplo Ayer no subí vídeo No porque yo no quiera Sino porque aparte Que no hay nada Para subir En ese sentido De novedades Ni nada Pues yo que sé Llego reventado a casa O sea Y ayer pues Sinceramente Pues no me apetecía Coger y echarme Una partida Como estoy haciendo ahora ¿No? No me apetecía La verdad A las 7 y pico A mí A mí está Y a mí pues no Esta gente Tío No sé Es un poco raro Todo O sea No entiendo ¿Sabes? Es que no rompemos cámaras No sé Tío O sea Esta partida Está siendo un poco La mayor follada Que me han pegado En mi puta vida O sea Te lo prometo ¿Qué hace coño? O sea Es que son unos Greedys De cuidado También te digo Te he escuchado Amigo Te he escuchado Te he escuchado El colegancio Me voy a meter Por Prinzi ¿No? Yo creo O como lo hacemos ¿Lo metemos por mí? Ah Hostia Aquí está el tío Este aquí abajo Ya Me cago en mi puta madre Ah no No hay nadie Ah Que tengo a dos tíos Aquí ¿Cómo ven? Sí Sí Joder Macho De verdad Qué pesadilla Qué pesadilla O sea Qué pereza Te lo prometo Está pegado A la derecha Increíble O sea Habían dos por chavales Abajo Y esta tía Arul Esperando Simplemente Vale Bueno Pues yo que sé Un poco Está siendo un poco rara esta partida La verdad No te voy a mentir Esto es Ranked Por cierto Esto es Ranked Estamos en Euro 5 Y bueno O sea Nos están pegando una follada increíble ¿No? Nos están pegando una follada magnífica Estamos en Euro 5 Estamos en Euro 5 O sea Están habiendo Complicaciones En A la hora de subir rangos y tal Pero bueno Pues es que Qué queréis que os diga Amigos Si estamos jugando en solo Q Todas las partidas O sea Qué queréis que os diga Esto al final Depende de la suerte ¿No? Y en este caso Pues no la hemos tenido Igualmente Esta partida la voy a subir O sea La voy a subir Porque también quiero que sepáis Pues cómo estoy O sea Ahora mismo cómo estoy Porque sí es cierto que Estoy un poco desconectado De todo La verdad Pero bueno Es lo que tiene Es lo que tiene Al final Es lo que hay Y como digo Pues son cosas que Que hay que hacer Sí o sí Y ya está No pasa nada ¿No? Vale Vamos a Vamos a reforzar esto Ya habrá tiempo Ya habrá tiempo en el verano Amigos Ya habrá tiempo en el verano De disfrutar De pasar Mucho tiempo aquí con vosotros Y Y yo también disfrutar De otras cosas Que me apetece ¿No? O sea Es eso La verdad Últimamente estoy muy De ese rollo ¿Sabes? O sea Todo lo que no he podido ¿Sabes? Como experimentar Con todos estos años ¿Sabes lo que te quiero decir? Estos últimos Tres, cuatro años Que estoy en YouTube Y que estoy Ultra focus en esto Sí que es cierto Que este año O sea Me apetece ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como que No sé Estoy de ese palo Ahora mismo ¿Sabes? Entonces pues bueno La verdad Tenía Tenía que llegar A ese momento ¿No? Y estoy muy contento O sea Estoy muy contento Como digo Quiero llevarlo todo En ese sentido Creo que soy capaz Y ojalá que pueda Ojalá que pueda Porque Ya os digo Si no llevo YouTube Hacia adelante O si no subo vídeo Un día en YouTube O lo que sea Es que yo ese día Estoy mal O sea No es una cuestión De que Lo haga por compromiso Ni nada Sino que es algo Que se ha vuelto Tan habitual En mi vida Durante tanto tiempo Que Pues eso Bueno Hay que irse para Están en el CCDV ¿No? Diría que están en el CCDV Exacto Están en el 90 Vamos a votar de aquí Chavales Por lo menos Le metimos una rotita ¿No? De puta madre Le tengo Pues eso no 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 ¡Descarlo! De la De la De la Si, está en el Sí, está en el Sí, está en el Me he roto Y le fallo O sea, lo estaba escuchando, pero le fallo ¡Va la amiga, chavales! ¡Te crees conmigo, coño! ¡Llevo tiempos de jugar, joder, chill! ¡Vamos a ver! Fíjate, pongo No se entera este del clima, tú ¡Chavales! Espero que os haya gustado el vídeo, lo siento La verdad, hoy se ha quedado bonito meter aquí tres mochas Pero bueno, no ha podido ser Son muchísimo mejores que nosotros, o sea, es lo que hay Y ya está, ¿vale? Así que nada Mi primera partida de Clanked después de un tiempo Y, joder, bacheo ¡Qué follade me han pegado todos! Así que nada, un placer y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!